Así es, Inda, estamos todavía en la zona donde se ubica la Estación Transformadora de Energía, que era el principal foco de preocupación. ¿Por qué? Porque desde ahí justamente se distribuye la luz hacia Tafí del Valle. Está descartada la posibilidad de que se queme ese lugar. Ahora, lo que sí, está el daño a la vegetación y está el daño, obviamente, a los vecinos que viven de la ganadería, que viven de... acá, por ejemplo, tenemos ovejas que no tienen de dónde comer. Es lo que nos plantean una pareja, un matrimonio que vive acá, a pocos metros de la zona en donde avanzó el fuego. Esta es la zona conocida como Las Bolsas. Todo lo que ustedes ven de fondo no es que de repente está... nada, se quemó un poquito. No, es todo quemado. Todo el cerro está quemado. Y llegó a pocos metros de la casa donde vive la señora. ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Buen día. Sí, buenos días. Soy Shita Ayala. Bueno, un gusto. Gracias por darnos tu testimonio en medio de este momento que sabemos que es difícil. ¿Cómo está? ¿Y qué quiere que le diga? Mal, mal, porque usted ve cómo ha quedado el campo, el pastoreo que nosotros tenemos, para nuestros animales principalmente. ¿Qué significa ese cerro negro? Porque para los que están viendo la imagen dicen, bueno, qué lástima, se quemó el cerro. Para ustedes, que no tiene de dónde darle de comer a los animales. Y sí, la verdad, ha quedado el cerro negro, pero no ha quedado nada de pasto, nada. Y aparte, si el animal va para querer comer ahí, eso lo va a enfermar. Es todo ceniza y todo incluye en el animal. Y bueno, le sube a nosotros también. ¿Cuántos animales tiene? Acá vemos varias ovejas. ¿Cuántas son? Aproximadamente 300 ovejas deben ser. 300 ovejas que hoy, ¿usted tiene para darle de comer hoy? No, no, tenemos. O sea, ¿usted todos los días las llevaba las ovejas justamente a pastar? Al cerro, sí, al pastar. Y en este tiempo más, porque a partir de agosto hasta noviembre, no hay pasto. Y nosotros tenemos que llevarla al cerro, tenerla, es nuestro trabajo de todo el día. ¿Y ahora? Y ahora no sé, no sabemos para dónde la vamos a dejar que vayan a pastear. Porque usted ve cómo ha quedado. Sí. Me imagino que... A ver, ¿usted hace cuántos años vio acá? No, aquí yo nacida y criada aquí. ¿Alguna vez vio algo así? No, no. Sí se quemó, pero hasta el extremo de ahora no. A ver, su casa está acá. Y la llama llegó hasta donde todo lo que está en negro, ¿esa es la llama? Esa es la llama, aquí a 100 metros, mire, como usted estará viendo ahí en tal máquina. Y bueno... ¿Qué pensó? ¿Qué sintió? La verdad que mucha, mucha pena. Me daba... Yo lloraba anoche, veía las llamas como estaban, veía a mis hijos, la gente que quería apagar, que se desesperaba. Pero el fuego no ha podido. Pero yo doy gracias a Dios, al intendente, a todos, a los bomberos, a los vecinos que se han allegado y han logrado apagar. Pero, como le digo, de repente llegaba el viento y las llamas los podía. ¿Cómo se explica esto? Porque, a ver, se habla de esta costumbre de quemar el pasto, pero ¿es eso? ¿es otra cosa? Y bueno, sí, será eso, yo digo, capaz que por ahí, tantos comentarios que se hacen ahora, que por qué anda el león, por qué el daño. Pero, yo digo, nosotros como seres humanos tenemos que tomar conciencia ahora más que nunca porque no estamos haciendo daño a nosotros mismos. Le estamos haciendo daño a la naturaleza y nuestros animales más que todo. Ese cerro capaz habrá vaquitas quemadas, caballos, tenemos las cabras que no sabemos qué fin tendrán ahora, si los agarró el fuego, ¿no? No, las ovejas se han salvado porque ayer la hemos tenido aquí alrededor, no la hemos dejado ir lejos. ¿Es su hijo? Él es mi hijo, sí. ¿Su nombre? René Ller. René, lo veo llorar. Sí. Pasa que ayer ha sido algo muy triste. ¿Ayer? Usted dice ayer, pero en realidad es hoy a la madrugada, hoy a las dos. Lo que pasa es que nosotros ayer, digamos, desde el mediodía hemos andado por el cerro tratando de apagar, pero... ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto que nunca había visto usted y nunca se había imaginado ver? Digamos, ver la llama, el fuego, de ver los animales disparar, desesperados, las vacas y... Decían que es impotencia. Bueno, ha subido mucha gente a ayudar, vecinos, amigos. Hemos logrado controlar una parte y bomberos, gente de todos lados han venido. ¿Ustedes son los que han logrado, con su cuerpo, con su esfuerzo, que el fuego no llegue a la estación transformadora? También, también anoche. Anoche ha subido muchísima gente a ayudar. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando? No, mira, nosotros, yo, mi hermano y un par de amigos que han subido, los bomberos también han andado ahí, que... Toda la tarde, toda la tarde, a la noche. Nosotros hemos bajado de aquí a la... Hemos bajado a las 3 de la mañana, y bueno, a las 8, 9, y he vuelto a subir yo para acá. ¿Cuántas horas de sueño tiene encima? Varia. ¿Ha dormido? Muy poco, pero... Y cuando veo sus lágrimas, cuando veo su tristeza, ¿en qué piensas? ¿En esa impotencia? ¿En los animales? ¿En el cerro? ¿En qué? En los animales, más que todo, porque los animales ahora no tienen para comer. ¿Qué significa que los animales no tengan para comer? ¿Que usted no puede trabajar? Sí. ¿Se van a morir, lamentablemente? Claro, los animales ahora no tienen para comer, empiezan a bajar de peso y no sé. A ver, alguien podría pensar, ¿se puede comprar alimento o por la crisis y el alimento está muy caro? ¿Cuánto sale hoy el alimento? Y no, el alimento está caro ahora, y digamos un faro de alfa, creo que está arriba de los 5.000 pesos. ¿Y cuánto? Usted tiene 100, no, 300 ovejas nos dicen acá. ¿Cuánto necesitaría para poder alimentarlo? No, no sé, mira cuánto por día tiene que tener por lo menos, qué sé yo, tira 20 faros, 30 faros de alfa, solo para las ovejas, ¿no? ¿Y eso es difícil hoy? Sí, sí. Nosotros, nosotros no lo vamos a comprar, porque no, con el trabajo, yo tengo un trabajo de que vivimos día a día, mi madre, ella también vive de los animales, que por ahí vende un cordero, no, digamos, no sé, no sé. ¿Alguna vez les había pasado esto? ¿No es la primera sequía ni el primer incendio y están las heladas, pero les había pasado esto? Bueno, así como ahora los incendios que han llegado tan cerca del puesto, siempre ha sido que lo han logrado apagar, pero... Decís, me decían que no había agua para apagarlos, ¿con qué lo apagaban? Veamos, los bomberos tenían sus cosas, y bueno, nosotros le hemos armado, ahí llevamos cuero de las ovejas, así. ¿Cuero de las ovejas? A ver, por acá había, ¿no? ¿Puede entrar, no? A ver, por acá estaba, o sea, con el cuero de las ovejas apagaron el fuego, no sé. No nos podemos mover mucho porque tenemos... Ah, allá, allá hay un pedazo. ¿Ese cuero puede ser? A ver, lo pueden traer para que dimensionemos la magnitud del drama, ¿no? Estamos ante un incendio forestal que avanzó sobre más de 1.200 hectáreas, según el intendente de Tafí Viejo. Estamos viendo lo que dejó el fuego, porque si bien, claro, no hay riesgo de que se quede sin luz Tafí, no hay riesgo de que las llamas avancen en este lugar, sabemos que sí hay otros focos, hay una línea de fuego que sigue avanzando, pero después está, ¿qué hacen los productores? ¿Qué hacen los ganaderos? ¿Qué hacen estas 300 ovejas que no tienen ahora cómo alimentarse? A ver, ahí están, muestras. Con esto apagaban el fuego, así. Y ese es mojado. Claro, mojado. Lo mojaban a esto. Y golpeábamos ahí el fuego. Y así, bueno. ¿Y era difícil, digo? Sí, re difícil. Pero bueno, ahora hay que ver cómo seguimos adelante y a ver qué pasa. ¿Siente que, no sé, puede sacar algo positivo de esto? Y la verdad... ¿Algún aprendizaje, algo que sirva para que esto no se repita? ¿Cómo se podría haber evitado? No sé si... Lo invito a hacer un balance que sea un poco esperanzador, más allá de que entendemos que es un drama tremendo. Sí, la verdad que no sé cómo se lo puede evitar a esto. Bueno, que la gente no... Claro, de que no haga fuego, de que se fijen, digamos... La idea es que se quema el pasto para que haya más rendimiento, para que supuestamente se aceleren los procesos después de la helada. ¿Esa es la idea? Dicen, no sé, pero bueno, el tema es que no queda pasto para los animales. Pero la verdad que no sé cómo se puede seguir haciendo. Muchas gracias, maestro. Realmente el testimonio nos permite acercarnos a lo que ha pasado. Y gracias, porque gracias a las manos, al cuero, no hay más fuego acá. También agradecerle a todos, a todos los vecinos, conocidos, amigos que han venido, que nos dan una buena mano. Muchas gracias. Agradecido a toda la gente de Tafí y a bomberos, que han venido a ayudar. Muy agradecido a todos. Muchas gracias. También por venir. Por favor. Y mostrar todo lo que está pasando. Por favor, por favor. Bueno, muchas gracias. Se suele hablar de héroes sin capa, se suele hablar de héroes anónimos. En este caso podemos hablar de héroes con piel de llama, apagando un incendio que estaba sin control en esta zona, que amenazaba con dejar sin luz a todo el valle de Tafí, que está controlado, al menos en las bolsas, donde estamos ahora. Pero queda el drama de las familias que no tienen con qué darle de comer a sus animales. Bueno, gracias, Matías. Qué importante ver estos testimonios. Claro, escuchábamos ahí al señor y a la señora. Imagínate que toda la vida criaron a sus animales, principalmente con pastoreo. Claro. Imposible, como decía el señor, comprar 15, 20 fardos de alfa todos los días para darles de comer. Es imposible, es imposible, ¿no? Exacto. Se quedan sin la principal fuente, que es el pastoreo y que es propio de quienes viven en la zona y crían sus animales allí y que tienen una relación directa con las montañas, el cambio de las estaciones, la cría de los animales y su día a día, su subsistencia, ¿no? Claro. Atada a ellos, a los animales. Por eso también tanta pena y las lágrimas de ambos, pensando en con quienes conviven, que son ahí los animales que estamos viendo. Bueno, gracias, Mati. Volvemos nosotros acá al piso. Ajá.